¡Travieso! ¡Travieso! Que a mí me educaron Pa' ser un niño bueno Hablar muy bajito Andar muy derecho Pero si te veo ¡Travieso! 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 Que si me pides un beso Te traigo el mundo entero Me atrajo dos bancos Derroco el gobierno Creo una religión De tintes modernos Que adoren tus huesos 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 ¡Travieso! ¡Travieso! ¡Gracias por ver el video!